Policía Federal siempre en las tareas también de vinculación y proximidad social. Tenemos una participación en la Feria de Ismaquil. En esta ocasión tenemos nuestro stand Acércate tu Policía por segundo año consecutivo y la verdad que ha sido todo un éxito. Nosotros estamos en actividades de acercamiento, sobre todo con escuelas que nos visitan todos los días y que en parte de su recorrido lo hacen en nuestro stand de la Policía Federal. Los invito a que nos acompañen cuando vayan a la Feria de Ismaquil, nos visiten en nuestro stand Acércate tu Policía.